Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y sí, ya tenemos anunciado cuál será el cuarto personaje de la campaña de Powerful Opponent, que estará disponible hasta el 19 de octubre, fecha de fin de la campaña de Powerful Opponent. Aquí tenemos a esta nueva unidad, Cooler Final Form LF. Para nada ha esperado el personaje, para nada sabíamos cuál era el LF de septiembre, creo que a pocos de nosotros nos ha pillado ya de sorpresa porque muchos estábamos ya más que spoileados, pero ya podemos decir finalmente que sí, este personaje llegará a Dragon Ball Legends. Tenemos aquí la noticia con el anuncio del banner, así como la noticia de mantenimiento, la correspondiente al martes. La publicación de Cooler Forma Final ha tenido lugar a las 5 de la mañana hora española en las cuentas de Dragon Ball Legends oficiales, tanto en la inglesa como en la japonesa. 5 de la mañana ha sido este anuncio donde tenemos aquí el vídeo de Cooler, del nuevo personaje LF. Y sin más espera, vamos a ver qué tal la animación de Cooler Forma Final. Empezamos el vídeo presentación de Cooler LF y, de nuevo, una presentación como si fuese un Reveal San Staff. Reveal San Staff que nos hemos quedado con las ganas de ver, porque finalmente este LF llegará anunciado así, como estamos viendo en Twitter, igual que el resto de los personajes de la campaña de Powerful Opponent. Y aquí tenemos a este Cooler Forma Final. Aquí podemos disfrutar de esta animación, donde está luchando, en este caso, contra Goku. Y vamos a ver simplemente cómo va a hacer la animación de LF, con la carta Ultimate. Sinceramente, las músicas de estas animaciones me flipan demasiado. Hay que decir que hacen incluso que me guste mucho el personaje, aunque yo no sea fan de Cooler. Y aquí podemos disfrutar de esta animación con Cooler, haciéndole el legendary finish a Goku. Y aquí tenemos en este final del vídeo a las cuatro unidades ya anunciadas de Powerful Opponent. Mecha Freezer, Goku Black, Metal Cooler y Cooler Forma Final. Y por último, falta que anuncien un personaje con Zenkai. Personaje que también tendrá el tag de Powerful Opponent, ya que estamos en esta campaña. Y no es una sorpresa, del mismo modo que tampoco ha sido Cooler, ya que, como he dicho al principio del vídeo, todos estábamos ya más que spoileados. Así que, el personaje que recibirá Zenkai y que cerrará la campaña de Powerful Opponent va a ser Lores Lu. Tengo que decir aquí que me parece un poco pobre que finalicen la campaña con un Zenkai, ya que me hubiese gustado que, por qué no, una unidad ultra dentro de la campaña de Powerful Opponent para finalizar por todo lo alto. No con un Zenkai, pero es lo que hay. ¿Llegará mañana su Zenkai o tendremos que esperar una semana más? Esto lo descubriremos mañana. ¿Cuándo llegará este Cooler a Dragon Ball Legends? ¿Cuándo llegará Cooler Forma Final LF? Este personaje lo tendremos disponible mañana en Summons, puesto que hoy ya tenemos anunciado el mantenimiento correspondiente dentro de la noticia de mantenimiento. En primer lugar, tenemos mantenimiento en tienda, en Summons, las invocaciones y, por último, en el Torneo del Poder. Es lo que vamos a tener esta noche de mantenimiento a partir de las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, hora del reinicio. Se cierran los tres apartados, tienda, Summons y Torneo de Poder, que finaliza hoy. Tenéis que gastar la energía que tengáis todavía, si no habéis llegado al final. Y, como sabéis, el resto del juego estará disponible. Pero con estos tres apartados cerrados. Y aquí tenemos, en primer lugar, la noticia del banner de Cooler Forma Final. ¿Qué detalles podemos conocer del banner que llegará mañana, aunque no nos ponen fecha aquí, de Cooler Forma Final? Es un banner de este pub, como conocemos, y tendrá el doble de Z-Power para todas las unidades y el 20% de posibilidades de conseguir personajes Sparkings. Aquí arriba tenemos el cartel de banner, donde aparece Cogeta Super Saiyan 4 y Freezer Full Power como personajes LFs acompañantes. Hay que decir que faltan más LFs que estarán de relleno en el banner. Cooler, como bien muchos esperaban, será de color rojo. Y, como nuevo personaje, le acompañará Zouser Extreme. Zouser, que no es el nombre que tiene en castellano, porque en castellano se llama Salsa, que en este caso será de color verde. Una de las nuevas unidades que tendremos disponibles mañana junto a Cooler LF. Y curiosidades del cartel de banner que me llaman a mí la atención. Y para ello vamos a venir aquí al navegador para explicar un poquito este cartel de banner. Como digo, faltan LFs de relleno por conocer cuáles más estarán disponibles dentro de este banner, pero me resulta bastante curioso que en este cartel de banner aparezca un personaje de All Star, ya que siempre aparecen los LFs del banner. Aunque no estén todos en este cartel, pero siempre los personajes que aparecen en este cartel son personajes Legends Limit. Y aquí tenemos al Golden Freezer Ángel de All Star que vino con Whis. Y digo que me llama la atención que no sea un personaje LF el que esté en este cartel. No sé si como sorpresa de que pueda llegar por fin Bardock LF dentro de este banner y que no lo hayan querido poner en el cartel del banner de Cooler. Porque sí, como sabéis, Bardock salió en enero de este mismo año y ya estamos en septiembre. Hace nueve meses que ese personaje salió al juego y no ha regresado ni una sola vez. Ahora mismo es el LF más exclusivo del juego. Y por eso digo que me llama la atención que en este cartel no aparezcan tres personajes LFs. Que sí aparezca Golden Freezer Ángel, personaje de All Star. Veremos si hay sorpresa mañana y dentro de los LFs de relleno está Bardock o si Bardock tiene que seguir esperando a un banner propio donde regrese él como protagonista. Veremos qué pasa ahí. Saldremos de dudas mañana una vez que ya tengamos el banner de Cooler Forma Final disponible. Y ahora vamos a hacer el repaso propio del martes y para ello vamos a irnos a la pestaña de los eventos. En primer lugar a la de recomendados. Estamos viendo aquí que tenemos todavía la Stage disponible donde nos dan estas monedas de las cuales tenemos dos tiendas. Por un lado la de la llamita y por otro lado la del planeta estallando. Y como veis aquí no tenemos más Stage pero el evento continuará hasta el día 12 de octubre. Por lo tanto aquí mañana se añadirán más Stage ya que todavía tenemos que conseguir más monedas que nos piden en las misiones para conseguir los 1000 cristales que podemos reclamar si reunimos un total de 300 monedas como tenemos aquí indicado. 300 monedas dentro de la campaña de Powerful Opponent para llevarnos estos 1000 cristales. Tranquilos porque seguirán repartiendo estas monedas y tienen calculado cuando vamos a reclamar estos 1000 cristales. Por eso estas monedas nos las están dando dosificaditas. No penséis que os vais a quedar sin estos 1000 cristales porque no. Ellos administran la distribución de estas monedas así que de momento calma porque para conseguir estas monedas todavía tenemos tiempo y eventos que están por llegar. Del mismo modo hay que decir que el Login Bonus donde estábamos reclamando también estas monedas ha finalizado hoy pero mañana seguramente tendremos un nuevo Login Bonus con más monedas para seguir juntando y juntando hasta llegar a las 300. Recordad que falta el Full Power Battle y la Raid de Cooler LF. Por lo tanto tendremos más monedas que podremos recolectar para llevarnos esos 1000 cristales. Siguiendo con la pestaña de los eventos tenemos aquí que se reinicia también el Ultra Space Time Rush y que esperamos cuando se reinicie el Ultra Space Time Rush una nueva memoria para hacerle el Awakened a un equipamiento que ya tengamos disponible en el juego. Y me gustaría ya que se incorporase en tienda alguno de los 3 Zenkais que todavía faltan. El siguiente en llegar sería Kaba y a ver si por fin mañana con este reinicio Ultra Space Time Rush llega a la tienda. Y como he dicho antes veremos también si mañana recibimos aquí el Zenkai de Lore Slug dentro de esta pestaña de recomendados para farmear su Battle Gauntlet y sus 700 cristales. Pasamos ahora a la pestaña de Original Series, historia original. Tenemos el evento de Android 18, la stream con su Zenkai que finaliza en el día de hoy. Regresará próximamente pero si os falta todavía farmear su Zenkai terminadlo porque este evento se acaba hoy. Como digo regresará más adelante pero si lo queréis dejar ya terminado y completo que sepáis que hoy tiene sus horas por delante para finalizar. Y hoy aquí hago la stage diaria para finalizar con el Zenkai de Android 18. Ya la dejo completada y una cosa que me quito de encima. Ya tengo aquí a mi Android 18 con su Zenkai a panel 7. Una cosa que ya dejo finalizada y ahora a por lo siguiente. Así que vamos a comentar que en esta misma pestaña, la de Original Series, ya tenemos los eventos de las aventuras de 7 y 3 horas que también se acaban en el día de hoy. Mañana llegarán dos nuevos eventos con las aventuras de 7 y 3 horas pero los de Android 20 y 19 finalizan en el día de hoy. De nuevo hasta que regresen. Y mañana en las misiones de las aventuras tendremos de vuelta los cristales. No os preocupéis. En la pestaña de reforzar me gustaría que mañana llegase un nuevo equipamiento platino. Si nos sorprenden y llega Bardock finalmente en el banner de Cooler, podría ser que Bardock igual que regresa venga con su platino debajo del brazo. Que es lo que le falta también en la unidad. Veremos si finalmente mañana tenemos que gastar energía para esquipear para conseguir el primer slot en rojo si llegase un nuevo equipamiento platino. Para repasar también venimos al apartado de las tiendas del juego donde tenemos que finaliza por un lado la tienda de las palmeras correspondiente al carnaval veraniego. Así que si todavía os faltan monedas tenéis que gastarlas porque estas se pierden. Si os falta todavía algún ítem que canjear que necesitéis, si todavía os faltan monedas por gastar, no las dejéis que se pierdan. Y si seguimos bajando dentro de la pestaña de las tiendas, tenemos también la tienda del evento de Trunks Free to Play que como veis también quedan horas por delante para que finalice. Y del mismo modo, si tenéis monedas, hay que gastarlas. Si todavía necesitáis algo que canjear en su propia tienda, estáis todavía a tiempo para gastar sus monedas. Y como he comentado al inicio del vídeo, hoy finaliza la season de Tournament of Power. Así que vamos a ver qué puntuación tendríamos que tener para llevarnos los mil cristales. Finalicé en mi caso con 45.900.000. Me he quedado con la cosita de que todavía no he llegado a 46 millones. Y vamos a ver qué puntuación tendríamos que tener, como digo, para llevarnos esos mil cristales. Y a partir de ahí, para abajo, con menos recompensas. Así que entramos aquí a los detalles de la clasificación para conocer que, en primer lugar, estoy en la posición 2.304. Nada mal. Nos vamos a detalles de la temporada y a recompensas de clasificación. Y aquí tenemos que, para llevarnos los mil cristales, tendríamos que tener un mínimo de 41.400.000 puntos. En la siguiente franja, para llevarnos los 800 cristales, tenemos que tener un mínimo de 39.200.000. Y por último, para llevarnos los 500 cristales, tendríamos que tener, como mínimo, 36.500.000. Menos de esta puntuación, ya no nos estaríamos llevando cristales. Estas puntuaciones pueden variar muy poquito a lo largo del día de hoy si todavía faltan personas que no hayan finalizado este torneo de poder, pero la diferencia será mínima. Así que finalizamos ya con estas puntuaciones para reclamar estos cristales. Y veremos qué tal se porta mañana la nueva season de Torneo de Poder con los cambios aplicados en los bonus de las tiers. Sabéis que tenéis un vídeo aparte donde os expliqué esos cambios en las bonificaciones y los cambios en las tiers con los personajes cambiados. Así que mañana tendremos que preparar nuevas formaciones para ver qué tal funcionan en la nueva season de Torneo de Poder. Y hoy es martes, así que vamos a pasar a conocer cuál es el resultado final de la season de la guild. Vamos a ver si hemos ganado o no a la guild rival y qué puntuación hemos conseguido a lo largo de esta semana. Finalmente hemos tenido una derrota. No siempre se puede ganar. No pasa nada porque tengamos una semana más tranquila para guardar un poquito de energía para cuando haga realmente falta. Y hemos finalizado con 78 millones, que tampoco está nada mal. Nos gana la guild italiana con 83 millones, más el bonus que se lleva por la victoria de un millón y medio. Pero no pasa nada porque hemos finalizado en la posición número 64. Está bastante bien. Estamos dentro del top 100, que es lo que necesitamos para seguir siendo una guild de oro. 70 monedas que nos llevamos para haber finalizado en esta posición. Y aquí tenemos al resto de las categorías. Posición número 32 en la clasificación de lucha. Posición 31 en la clasificación de actividad. Y posición número 70 en los puntos de colección. Y por último, la puntuación que he hecho yo en esta season de guild. 2.800.000. Ha sido una semana bastante chill. Pero 2.800.000 ya son bastantes. ¿Cómo los he conseguido? Con aventuras y gastando la energía diaria. Poco más. Y esta semana nos toca enfrentarnos contra una guild de plata, Titan Z. Veremos qué tal lo hacemos esta semana y si podemos ganar a este rival. Y aquí iniciamos una nueva semana. Como siempre deciros a los miembros de la guild que muchas gracias por vuestro esfuerzo y por la puntuación que hacéis siempre y a seguir así. Y antes de finalizar el vídeo quería hacer un recordatorio y un agradecimiento a los que sois miembros en YouTube. Por supuesto también agradecer a todos los que veis los vídeos, a los que comentáis y a los que me acompañáis cada día en los directos en Twitch. Como siempre muchas gracias, pero no quería olvidarme de agradecer a los miembros de YouTube. En este caso a Aldo que se ha unido hace unos días como miembro. A Seriok, a Kikin y a Jason que se mantienen como miembros en YouTube. Gracias a vosotros y a todos los que me acompañáis cada día. Y una vez todo explicado y espero que no se me olvide nada, como siempre deciros que muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, donde estaremos esta tarde, para poder seguirme en Twitter y para uniros también en Discord. Veremos qué tal mañana se porta el banner de Cooler, al que sí, haré Summons, pero esto ya lo veremos mañana, donde conoceremos también los detalles del personaje así como el relleno del banner. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!